¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de The Flash. Si el otro día hablábamos de que Kenan Lonsdale confirmaba que Wally West no tomaría el manto de The Flash en la cuarta temporada, como muchos especulaban, esta vez le toca el turno a Candice Patton para hablar sobre el futuro de su personaje y sobre lo que podremos esperar del Team Flash al inicio de la próxima temporada. Antes de empezar, quiero decirles que hace dos días creé un grupo en Facebook del canal y actualmente ya somos más de 850 miembros, así que si se quieren unir para compartir teorías, trailers, noticias, imágenes filtradas de sets y mucho más, se pueden unir sin problema. Los estaré esperando. Y de paso, aprovecho a decirles que si se quieren enterar cuándo subiré los videos nuevos al canal o si quieren hablar conmigo más de cerca, pueden hacerlo por Twitter, ya que además de YouTube, es la red social que más uso y estoy en contacto con ustedes. Recuerden que tienen los links de mis redes sociales en las descripciones de todos mis videos, al igual que las preguntas frecuentes. Esta noticia sobre Iris West es posible que a muchos de ustedes no les guste, ya que el personaje no es muy querido por la mayoría de los fans. Por mi parte, sí me gusta su personaje y no le veo mucho sentido que algunos la critiquen tanto siempre por las mismas razones. Bueno, esa es mi opinión sobre el tema y quería decirla. Candice Patton, encargada de interpretar a Iris West en la serie, recientemente ganó el premio a Mejor Actriz Secundaria en Televisión en los Saturn Awards y en una pequeña entrevista confirmó que la nueva temporada tiene lugar 6 meses en el futuro luego de los eventos ocurridos en el final de la tercera temporada de Flash, donde vimos a Barry yéndose a la Speed Force para salvar Central City. También reveló que a lo largo de estos meses, Iris fue evolucionando y que ahora está liderando el Team Flash en la ausencia del amor de su vida, Barry Allen. Esto fue lo que dijo Candice Patton en la entrevista. Hay cosas que quiero decir, pero no puedo decirlas. Diré que empezando la temporada, Barry está en la Speed Force y el Team Flash está sin su líder. Gracias a esto, llegamos a ver una versión diferente de Iris. Ella es un poco más fuerte y está sin el amor de su vida. En 6 meses en el futuro vamos a ver una versión más madura de Iris y ella también es más una líder. Tuvo que asumir su rol como líder del Team Flash, por lo tanto veremos algunos cambios en ella. Así que bueno gente, ahí tenemos más o menos lo que veremos en los primeros episodios hasta que vuelva Barry de la Speed Force con el personaje de Iris West. La verdad que me gustó muchísimo esto que hagan 6 meses en el futuro, o sea que pasen 6 meses del final de la tercera temporada al principio de la cuarta, porque van a decir, Barry estuvo 6 meses en la Speed Force, es momento de sacarlo. Vamos a sacar un plan para sacar a Barry de la Speed Force y me imagino ya que con esto al final del primer capítulo es posible que ya vuelva Barry, o en el segundo, o en el tercero como mucho, no creo que pase del tercer capítulo para que vuelva Barry Allen de la Speed Force. No sé qué piensan ustedes, pero esto de los 6 meses me hace pensar eso. Estoy pensando que vamos a ver más o menos algo de lo que ya vimos en la tercera temporada con el personaje de Iris West en la cuarta. ¿Se acuerdan cuando Wally y Iris luchaban contra el mal en Flashpoint? Bueno, vamos a ver algo parecido. Iris, obviamente junto a Cisco y junto a Harry, le darán indicaciones a Wally sobre qué hacer cuando está luchando a un villano en las calles de Central City. ¿A mí me molesta que Iris vaya a ser una líder en los primeros episodios de la cuarta temporada? No, no me molesta, porque todo el mundo se estuvo quejando todo el tiempo de que ella no aporta nada a la serie y ahora que será una líder, la gente la va a seguir odiando. No entiendo por qué hacen esto, pero bueno. Ahora que va a aportar algo en la serie, dejen que lo haga y no la sigan criticando sin razones. Pero bueno, eso es lo que pienso yo. Yo sé que a muchos de ustedes no les cae bien, yo sé que a muchos de ustedes sí les cae bien, pero bueno, yo estoy muy intrigado por ver esta nueva versión de Iris en el principio de la cuarta temporada y veremos si esto afecta al Team Flash luego de que Barry vuelva de la Speed Force porque algunos cambios van a haber. Obviamente no va a ser lo mismo, cuando volvimos de Flashpoint en la tercera temporada no fue lo mismo el Team Flash. Cisco estaba enojado con Barry, Caitlyn tenía poderes y obviamente va a pasar más o menos lo mismo en la cuarta temporada cuando Barry vuelva de la Speed Force. Van a estar con Wally protegiendo la ciudad, con King Flash, con Kid Flash vamos a tener un nuevo Team Flash, digamos como regular porque vamos a tener ahora a Tracy Brand, cosa que antes no teníamos vamos a tener a Julian Albert, es lo que supongo yo supongo que ellos dos van a seguir estando en el Team Flash pero bueno, también vamos a tener a Harry, vamos a tener a Cisco van a cambiar muchas cosas en el Team Flash y esto me gusta bastante porque ir viendo cambios a lo largo de las temporadas en la serie está bastante bueno, si no sería todo lo mismo y aburriría. No sé qué piensan ustedes, quiero que me digan en los comentarios ¿están contentos o no están contentos con el tema este de que Iris será líder en los primeros episodios de la cuarta temporada? A los que no les guste Iris, no se preocupen porque Barry va a volver de la Speed Force antes del capítulo 4, estoy seguro posiblemente vuelva al final del primero como lo vimos por ejemplo a Jay Garrick que apareció al final del primer episodio de la segunda temporada y cuando vuelva Barry, él va a volver a ser el líder no va a ser más Iris. A mí me gustaría ver mucho más de Iris siendo reportera porque esto no lo pudimos ver nada en la tercera temporada lo vimos solamente, me parece, en el capítulo 5 en el capítulo del monstruo cuando ella le dijo a Barry que estaba haciendo un reporte cuando estaban atacando un autobús bueno, ahí fue cuando la vimos la única vez en la temporada que ella estaba haciendo trabajo de reportera y después nunca más, si no me equivoco en la tercera temporada. Entonces bueno, la última vez que la vimos que nos presentaron a su nuevo jefe y todo el tema este fue en la segunda temporada trabajando bastante y mucho tiempo como reportera en Central City Picture News. Así que bueno, quiero ver más de eso de ella porque si quieren que el personaje aporte más a la serie tienen que meterle más trabajo de reportera por ejemplo, puede ser que ella lo ayude a Barry a resolver algún caso de forense qué sé yo, tienen algún meta humano ella va, él hace sus cosas de forense y ella va a hacer entrevistas hace sus cosas de reportera y así ayuda al Team Flash un poco a agarrar villanos, ¿no? Es una idea que tengo yo que me gustaría ver en la cuarta temporada. No sé qué piensan ustedes pero ver más de Iris como reportera a mí me gustaría. Así que bueno, gente quiero que me digan en los comentarios qué piensan ustedes sobre todo esto espero que les haya gustado el video les recuerdo ir al grupo de Facebook para que se unan también les recuerdo seguirme en Twitter para estarle pendiente sobre todo del canal dejo el video por acá muchas gracias a todos por ver vamos a ver si podemos llegar a unos 500, 600 likes ya saben que lo apreciaría bastante porque motiva a seguir haciendo videos eso fue todo por mi parte y nos estaremos viendo en el próximo video ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!